Música Pequeños Científicos es el nombre del proyecto que involucra estudiantes, graduados y docentes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, junto a integrantes del municipio de Oro Verde. Música Hola, soy Nazaret Grosso, estudiante de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNER. Desde la segunda mitad del año 2018 dirijo un proyecto de extensión de alumnos avanzados, gracias al cual podemos realizar un taller de electrónica y programación para jóvenes de la ciudad de Oro Verde entre 13 y 17 años. El taller consta de encuentros semanales, donde en uno de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería, los alumnos desarrollan y ponen en práctica conceptos de electrónica y programación. Música Con el taller de electrónica y programación, buscamos que los jóvenes utilicen las habilidades adquiridas por el uso diario de distintos aparatos tecnológicos y la realización de búsquedas de información en la web para poder divertirse desarrollando juegos de PC y buscando soluciones a problemas cotidianos, además de conocer cosas que muchas veces en la secundaria no pueden ver. Música Durante el taller, los chicos trabajan con placas Arduino, diseñadas con el objetivo de acercar y facilitar el aprendizaje de la electrónica y la programación. Usan también Scratch, software libre con fines pedagógicos que pueden descargar en sus casas para poder así seguir aprendiendo. Esto a través de aproximadamente unos 10 centímetros, menos de 10 centímetros, siente algo a través del ultrasonido. En consecuencia, el LED y el buzzer generan un sonido. El LED se prende y el buzzer genera un sonido. Eso dura una gran cantidad de tiempo que yo mantenga la mano detrás del sensor. Ahora, si la mano se queda ahí, va a seguir funcionando y la luz encendiendo. Música La gran demanda que tuvimos durante las inscripciones nos muestra que es una temática que les interesa a los jóvenes, que es necesario incentivar y seguir realizando actividades de este estilo. Por otra parte, deseamos que se acerquen a la universidad y al mismo tiempo que los que pertenecemos a la facultad nos vinculemos con la ciudad donde vivimos. Música